La estrella de la Tierra 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 Las evoluciones de las estrellas Se formaron estrellas nuevas Las más viejas se murieron Pues cada generación de estrellas Fue teniendo una distribución Más aplanada Y las estrellas que están naciendo ahora En lugar de tener una distribución esférica Están todas distribuidas En el plano de la galaxia En otras palabras La distribución de edades En la galaxia depende De la distancia al centro Los objetos más viejos Tienen distribuciones esféricas Y los objetos más jóvenes Están todos en un mismo plano Si los cúmulos globulares Son como dices unos ancianitos Pues son unos ancianitos espléndidos Porque al telescopio con binoculares O incluso al simple vista Tú lo sabes mejor que yo Se ven preciosos Varios de los cúmulos globulares De nuestro cielo Julieta, muchísimas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Hacemos una pausa Y regresamos con nuestro tema El próximo eclipse solar Del 11 de julio de 1991 El gran eclipse de México La vía láctea Es la galaxia en la que habitamos Su forma es espiral Y contiene unas 100 mil millones de estrellas Presentamos nuevo Chicolastic Ultra 2000 Para niño Y también para niña Chicolastic los mantiene más secos Por sus exclusivos núcleos de absorción Y su barrera anti escurrimientos La diferencia no está solo en el color Chicolastic Ultra 2000 Hará difícil hallar peleas Hay 5 mil dólares en el sobre Parece que no te comprendo bien Compro la mitad de Chaney Hablé conmigo No con él No lo necesito Estoy listo Aquí se los doy Así, así, eso Charles Bromson es todo un maestro En la impresionante Escuela de la Vida A las 10 de la noche de este sábado Él es el peleador callejero Conócelo en tu señal Sin duda los estados de Morelos y Tlaxcala Son importantes regiones Para el estudio de la arqueoastronomía Veamos que nos tiene preparado en su sección Nuestro amigo John Andoni Herrera Bienvenido Gracias Jorge Desde el lejano principio de su historia Los habitantes de este lado del mundo Al igual que los pobladores de otros continentes Pensaron que el universo estaba formado por un orden sobrenatural Para el pensamiento primitivo Tanto los cuerpos celestes Como los fenómenos naturales Los animales y las plantas Obedecían un orden divino Por ello no es extraño Que su religión estuviera formada Básicamente de mitos cosmogónicos Al consolidarse las culturas indígenas Los primitivos y sencillos conceptos Se hicieron más complejos Los viejos chamanes Se transformaron en sacerdotes sabios En quienes se concentraba la sabiduría Aparecieron simbologías complejas Plasmadas en la piedra para siempre Como en estos petroglifos de Atzayanca, Tlaxcala Con ideogramas de carácter cósmico Luego los artistas comenzaron a retratar los personajes Las genealogías y los conflictos humanos con gran fidelidad Y mostraban las actitudes y formas con el máximo realismo Las maravillosas pinturas murales de Cacáxla Muestran la cruda realidad de un combate Donde se dibuja la agonía y la muerte Con un realismo desgarrador Con esta muestra de arte bastaría Para desechar la absurda idea De que los antiguos mexicanos Se encontraban en un estadio de subdesarrollo Sin embargo El México prehispánico guarda Cientos de testimonios De su avanzada civilización La ciudad prehispánica de Xochicalco En el estado de Morelos Fue por lo menos en una ocasión En el pasado escenario de un congreso de astrónomos Provenientes de distantes lugares de Mesoamérica Con el aparente objetivo de corregir sus respectivos calendarios Esto se deduce por los numerales nahuas Mixtecos y zapotecos Inscritos en el edificio principal Así como por los jeroglíficos Que simbolizan la corrección calendárica Con manos humanas que manipulan los días Xochicalco y Copán en Honduras Son los dos lugares documentados Donde se realizaron estos singulares eventos Algunas de las estelas de Xochicalco Contienen poéticas narraciones del ciclo venusino Desde que el planeta aparece en el horizonte Como estrella matutina Hasta su desaparición en el oriente Como astro vespertino En los relieves de los templos Hay representaciones locales de posibles eclipses En la colina norte La más elevada de la zona Se puede observar una alineación astronómica Pues al amanecer en los equinoccios El sol parece emerger del cuerpo del Popocatépetl Hasta que el gran disco incandescente Corona justamente el cono del volcán Este fenómeno Fue una herramienta fundamental En la medición del tiempo Al convertirse en un marcador Que permitía el ajuste preciso De la duración del año solar El grupo sur de Xochicalco Constituido por dos estructuras Y un adoratorio coronado Con una estela en el centro Es otro exacto marcador solar Pues triangulando las observaciones Desde la estela Hacia el edificio C La salida del Sol Durante los equinoccios y solsticios Coincide con los muros laterales del edificio Otra señal de actividad astronómica Lo constituye la gruta del Sol Donde los rayos del astro rey Penetran a través de un orificio El sitio es también Un fiel indicador De tránsito semital del Sol Que señala con exactitud Su haz de luz Sobre un lugar determinado Del suelo de la gruta Además Las claraboyas Se podrían considerar Como un auténtico observatorio Al servir para localizar Las posiciones cenitales De las estrellas En la observación nocturna Detrás de todo esto Se confirma La posición privilegiada De Xochicalco Dentro del contexto Científico-religioso De la antigüedad mesoamericana Pues al parecer Aquí existió una especie De universidad Donde los aspirantes Al sacerdocio Aprendían No solo los secretos Del cosmos Sino también Muchas otras disciplinas Dice la leyenda Que el gran sacerdote De Quetzalcóatl Seacatl Topiltsin Fue quizá El más distinguido Alumno De la singular escuela Esto es Xochicalco Escenario de acontecimientos Trascendentales del pasado Donde los hombres El tiempo y el cosmos Se fundieron en uno mismo La agricultura propició Que el hombre Aprendiera a contar el tiempo Y a identificar las estaciones Fue así como surgió la astronomía Presentamos Nuevo Chicolastic Ultra 2000 Para niño Y también para niña Chicolastic los mantiene Más secos Por sus exclusivos núcleos De absorción Y su barrera Anti escurrimientos La diferencia No está solo en el color Chicolastic Ultra 2000 Es la falla geológica De San Andrés Que abarca 960 kilómetros Del estado de California Uno de los puntos críticos Está al norte De San Francisco Creo que habrá Un terremoto muy fuerte El anunciarle al público Que va a ocurrir Un terremoto Podría crear Un pánico increíble Terremoto Terremoto es el estreno Nueve de la noche De este domingo En la señal De cine Permanencia voluntaria Como hemos venido mencionando El eclipse total De su ola Ha despertado Un gran interés Sobre todo En los estados Donde podrá ser visto Como total En este caso Se encontrarán Morelos Y Tlaxcala Vayamos hasta Estas bellas entidades Y escuchemos Que nos dicen Sus pobladores Hermoso por naturaleza El estado de Tlaxcala Es un pequeño rincón De la provincia mexicana Cuya riqueza artística Y cultural Lo han convertido En un punto De gran atractivo Para los visitantes En Tlaxcala Se encuentran Las bellas pinturas Morales de Cacaxtla Testimonio De un esplendoroso Pasado indígena Así Como un gran número De pintorescos lugares Donde la hospitalidad Es parte De las tradiciones De una población La cual Ha tomado con gran interés El acontecimiento Astronómico Del próximo 11 de julio En ese sentido Estamos muy interesados Y acompañamos También A los científicos Del país Señalándoles La disposición De Tlaxcala Para constituirse Como un espacio Adecuado Para la observación De este fenómeno En el caso nuestro Tlaxcala Tiene enormes Perspectivas De constituirse Como un punto Idóneo Para la observación Del eclipse Para el estado De Tlaxcala Este importante evento Significará Una oportunidad Para hacer patente Su capacidad De atención Y servicio Y en este sentido El departamento De turismo Ya ha tomado Las medidas necesarias Vamos a elaborar Vamos a elaborar Un folleto De información Especialmente Para el eclipse Y desde luego Vamos a ocupar Todos los medios De la radio La televisión El periódico Para estar informando A todo mundo Del acontecimiento Dentro del dispositivo General de seguridad En el estado La policía federal De caminos Tendrá una labor De relevancia Mediante la orientación Y auxilio A los automovilistas La actividad A desarrollar De la corporación Y en este destacamento Consiste Desde luego Todo el personal Que dé involucrado En la atención Servicio Seguridad Al público Tanto nacional Como extranjero Que visite Esta entidad Por lo que respecta Al estado De Morelos Este cuenta Desde luego Con las ventajas De sus innumerables Sitios de interés Histórico Y de esparcimiento Con su incomparable Clima Y los bellos Paisajes Que lo han hecho Famoso En todo el mundo Y en esta ocasión Se prepara Activamente Para ser el digno Anfitrión De la comunidad Científica Y del público En general El gobierno Del estado Morelos Está preparado En todos sus ámbitos Para recibir Tanto a los visitantes Que tendremos Como al que Los habitantes Del estado Morelos Estemos preparados De la manera Más acertada Para la observación De este fenómeno En cuanto A las investigaciones Astronómicas Que serán Posibles Realizar En el estado Los científicos Morelenses Aguardan Con gran interés La llegada Del 11 de julio La participación Que tendremos Los astrónomos Aficionados De Jojutla Y de Morelos También Será muy significativa Dado que Es la primera ocasión En que se va a observar Un fenómeno De esta naturaleza Y en donde Haremos diversos Campamentos Y observaciones Que para muchos Pues vendrán A significar Un verdadero impacto Dado el fenómeno Que se va a producir La Secretaría De Salud Por su parte Realiza campañas Para dar a conocer A la comunidad Las medidas De protección Que se deben tomar Para presenciar El fenómeno Celeste Ya que sabemos Que en el eclipse Solar Los problemas Que se pueden presentar Es que al ver El sol Directamente Produzcan lesiones Que van a ser Irreversibles En el individuo De ahí Que a nivel federal La Secretaría De Salud Haya ya publicado La norma técnica En el diario oficial El día 14 de marzo De 1991 La franja de sombra Del eclipse También abarcará La parte norte Del estado de Guerrero Donde podrá ser visto En ciudades Como Taxco Con una plenitud Máxima del evento A las 13 horas Con 24 minutos Y en Teloloapan Con un máximo A las 13 horas Y 23 minutos Sumándose así Guerrero A la lista De entidades Como Morelos Y Tlaxcala Que esperan Poder brindar Una calurosa Bienvenida A los asistentes A este maravilloso Espectáculo Jueves 11 de julio De 1991 Eclipse total De sol Ingeniero Leherrán Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Por invitarme Encantado de estar Aquí en estos programas En los que estamos Hablando mucho Sobre ese Extraordinario Y maravilloso Eclipse Del 11 de julio Así es Ingeniero ¿Qué nos comenta Acerca de cómo Se verá el eclipse En los estados De Tlaxcala Y Morelos? Bien Pues después de que La sombra Habrá recorrido El Estado de México Y desde luego El Distrito Federal En donde será visible Como total El eclipse Durante un tiempo Muy importante De más De 6 y medio Minutos Este círculo De sombra De 261 kilómetros De diámetro Se desplazará Hacia el sureste Y entrará En los estados De Morelos Y de Tlaxcala En los dos estados Abarcará El eclipse Toda su Extensión Y es importante Ver Que en Qué tiempos Y a qué hora Y cuánto Van a durar En algunas De las poblaciones Importantes De dichos estados Empezaré Con Morelos En donde tenemos Para Cuernavaca El comienzo De la totalidad A las 13 horas Con 21 minutos Y 20 segundos Y una duración De la totalidad De 6 y medio Minutos Cabe recordar Que en Cuernavaca Hay un planetario Instalado Que está operando Y dando Servicio de información Y funciones Continuamente De manera Que los Que deseen Acudir ahí Para estar Mejor Enterados De las condiciones Generales Para la observación Pueden ocurrir Al planetario De Cuernavaca Tenemos a Jocutla En donde La totalidad Comienza A las 13 horas Con 22 minutos Y 23 segundos Y la duración Es de 5.82 minutos Tengo Zacatepec También En donde Es casi A la misma hora A las 13 horas Y 22 minutos Con 21 segundos Con 21 segundos Esto es Un segundo Antes Entra La totalidad En Zacatepec Y la duración Es un poquito mayor De 5.89 minutos Finalmente Y 49 segundos Y la duración Del fenómeno Es de 5.76 minutos Tenemos a Tlaxcala Desde luego La capital Con 13 horas 23 minutos Y 28 segundos El comienzo De la totalidad Y una duración total De 6.03 minutos Poquito más De 6 minutos A Pisaco A Pisaco Ahí comienza La totalidad A las 13 horas Con 23 minutos Y 37 segundos Y la duración Será de 5.56 minutos Y Huamantla En donde La totalidad Comienza A las 13 horas Y 24 minutos Con 6 segundos Y la duración Es de 5.54 minutos Cabe recordar Que el círculo De sombra Se desplaza Sobre la superficie De nuestro planeta A gran velocidad Por eso es Que para el estado Por ejemplo De Tlaxcala Como acabamos de ver Pues apenas Hay 2 minutos De diferencia Entre el comienzo En la región Más hacia el poniente Respecto a la región Del oriente Del mismo estado La sombra Avanza A unos 2.200 2.300 kilómetros Por hora De manera que De hecho Pues pasará Rapidísimamente Y por esto Es que la duración Es relativamente corta Más de 6 minutos Pero extraordinariamente Larga Para el promedio General De los eclipses En donde La duración Máxima posible Es del orden De 7.5 minutos De manera que Estamos con Una duración Extraordinaria Y así Pues el fenómeno Se podrá observar En toda esa zona Sin mayor problema Muchísimas gracias Ingeniero José Dele Arrán Por su información Y después De una breve pausa Nosotros continuamos Con nuestro tema El gran eclipse De México No es el eclipse El que provoca Daños a la vista Es el sol El que los causa Si se le mira Sin las debidas Sin las debidas precauciones Presentamos Nuevo Chicolastic Ultra 2000 Para niño Y también Para niña Chicolastic Los mantiene Más secos Por sus exclusivos Núcleos de absorción Y su barrera Anti escurrimientos La diferencia No está solo En el color Chicolastic Ultra 2000 Y ahora si Como le hace Tarzán A nadar rápido Porque hay pirañas Cocodrilos Que quieren comerse Al mismísimo Hombre mono Si Tarzán Y el gran río Una tremenda aventura En la que el fuerte rey De la selva Tiene que sobrevivir La película de Tarzán Este sábado A las 3 y media De la tarde En tu señal En nuestra acostumbrada sección Las maravillas del cielo Hablaremos sobre La primera caminata espacial Que fue realizada Por el astronauta Norteamericano Edward White Tal proeza Tuvo lugar El 3 de junio De 1965 Cuando White Circulaba junto Con McTivitt La nave Gemini 4 Este astronauta Estuvo 20 minutos Fuera de la cápsula Maniobrando al extremo De una cuerda Revestida de oro De 8 metros De longitud Que era la que Transportaba el oxígeno White Se impulsaba Con una pistola De chorro Para alejarse De la Gemini 4 Y así Tener una mejor vista De la tierra Lo rodeaban Los peligros Del espacio Los abrazadores Rayos del sol Que fuera de su traje Presurizado Alcanzaban Los 120 grados Centígrados La radiación cósmica Y los veloces Micrometeoritos Su traje Constaba De 22 capas Para protegerlo A pesar De los riesgos De su aventura White Disfrutó Inmensamente Su paseo Por ello Cuando se le dio La orden De volver a la nave Exclamó Este es el momento Más triste De mi vida Esperamos Que pueda Acompañarnos En nuestro próximo programa Gracias por todo Lo que vale Su astronómica Compañía Como siempre Que sean Infinitamente felices Y si se puede Más Este es el estado De Puebla Se va a ver Lo del eclipse Y también Aprovechando En Puebla Conocer Tantas maravillas Que tenemos En esta ciudad La tierra Es por hoy El único lugar Conocido En donde Podemos habitar El entender Como nuestra tierra Se mueve Alrededor del sol El observatorio Astronómico De Tonantzintla Será uno De los observatorios En la república Mexicana Que se encuentre En la trayectoria De un cono De sombra lunar El próximo 11 de julio La pirámide De Cholula Nos permite Imaginar Su majestuosidad Y magnificencia En Puebla De Los Ángeles El comienzo De la totalidad Ocurrirá A las 13 horas Con 23 minutos Y medio Estas naves Lograron acumular Muchos datos Sobre las principales Características Del suelo Y de la atmósfera Marciana Enseguida presentaremos Daniel el travieso Y a las 6 de la tarde Charlie Brown No te lo puedes perder ¿Se van a tiếng Bradley? Y de la atmósfera Música Ay, como quisiera estar en mi casa ahora Me gustaría estar viendo a MacGyver Tiene algo que... Ay, me gusta Oye, Mariano, ¿qué opinas? MacGyver, martes 21 Con nuevos capítulos Vivimos juntos Tú, como cualquier otro Tienes algo que ofrecer a quienes desean aprender Colabora en los programas de educación de adultos Acude a la oficina de LINEA más cercana LINEA Encuentro Solidario Nuestro país es tan rico en playas y costas Que lo convierten en un verdadero paraíso natural El Mar de Cortés El Golfo El Pacífico Y el Caribe Mexicano Conjunción de sensaciones Donde la magia de la naturaleza Nos invita a disfrutar su encanto Colores y matices entrelazados en el azul del mar Viva una experiencia diferente Y goce y goce de lo nuestro Las playas mexicanas Muy cerca de usted Un verdadero paraíso natural ¿Te llegó algo importante? De los ciudadanos que nos apuntamos en el padrón electoral Algunos elegidos al azar Tendremos la oportunidad de ser funcionarios de Castilla en las próximas elecciones Si recibiste la convocatoria Acude a uno de los cursos de capacitación Y si eres seleccionado En agosto contaremos con tu colaboración En esta elección Tú eres la clave Ponle la máscara para que veas a través de XHGC tus programas consentidos Ahora les ofrecemos concurso de globo ¿Hola, Marta? George, ¿estás seguro que quieres participar en el concurso de aerostatos? ¡Por supuesto! Me convertí en aerostato durante la guerra ¿Eres el mejor? Sí, es por eso que estaremos sus ayudantes en la próxima carrera ¿Eh? ¡Ay, no! ¿En la próxima carrera? Sábado, a las 6 de la tarde De los cuentos Brincas Tatutele Charlie Brown Sí, un niño que ve el mundo de una manera muy especial Charlie Brown y Snoopy Te esperan este sábado a las 6 de la tarde Aquí, en tu señal XHGC Ahora les ofrecemos el Juvila Enamorado Estoy muy interesado en saber qué invento está preparando Pibi Así que ten valor de prestar a su público ¿A mí no te gustaría ocupar su lugar? Debes haber perdido la cabeza Seríamos la pareja más famosa del mundo ¡Es un salvenedor! ¡Olvídalo! Sábado, sábado, sábado Emocionate con Mickey, Donald y Pato Aventuras Que como siempre, tus cuacuacuacuacuates El Tío Rico, Hugo, Paco y Luis Te emocionan con todas sus emplumadas travesuras ¡Acuérdate! Este sábado, a las 5 de la tarde Aquí, en tu señal XHGC Ahora les ofrecemos Daniel el Pirata ¡Bienvenidos a Piratilandia! ¡No me las pagará! ¿Qué se hace, Henry? ¡Gracias, mis sonidos! ¡Soy el Capitán Peligro! 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 ¡Soy el Capitán Peligro!